Mucha atención, televidente Diable, como habla a estas informaciones de último momento. Estamos en diferentes lugares, licenciado Eduardo, mucha atención. Hay un incendio en una zacatera aquí por la colonia Cerro Grande y también nuestros compañeros estamos viendo a un incendio a una casa de habitación. Nelson Sorto, con la unidad móvil diurna, también está en otro lugar. Y también la otra unidad móvil de emergencia diurna, con Jocelyn Flores, también se encuentra en la escena de una persona que ha muerto, una persona, un adulto mayor, aparentemente resbaló, cayó y esto le ha causado la muerte. Vamos a estar mostrando todos estos escenarios, pero vamos con Jocelyn Flores a esta hora. Adelante. Así es, efectivamente, muy buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes y oyentes de Noticias HCH Vespertino. A esta hora nos ubicamos completamente en vivo en Colonia Altos del Paraíso. Hay mediaciones del anillo periférico donde una persona del sexo masculino, bueno, se ha resbalado y ha caído en una hondonada, quedando pues ya su cuerpo inerte. Según versiones recabadas en este lugar, esta persona habría desaparecido desde el lunes y correspondía pues en vida al nombre de Modesto Padilla. Vamos a conversar con algunas de las personas. Caballero, muy buenas tardes. ¿Usted lo conocía a él? No sé, amor, vengo yo antes de trabajar. ¿Pero usted lo conocía a él? No. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de llevar pues, venga por aquí madre, venga por aquí, no tenga pena. ¿Usted lo conocía a él? No, no. Solo sé que es hermano de una hermana de la iglesia. ¿Modesto Padilla se llamaba? El nombre, no lo sé. Supuestamente o según pues información recabada, él había desaparecido desde el lunes. Así es la noticia que dijera. Él pues era algún enfermo alcohólico. Sí, dije que... Porque accidentalmente se cayó. Dije que cayó, no sé, no estoy segura de lo que dice. ¿Aproximadamente 55 años de edad tenía él? Sí, hijo tenía. Sí. Se vieron entonces desde arriba, cayendo pues alondonada y perdiendo la vida. Así dicen. Bueno, muchísimas gracias. Hasta estos momentos, compañeros en estudio, ya ha venido pues Medicina Forense a hacer el levantamiento correspondiente de esta persona. Vamos a tratar pues de conversar con otra persona que está pues aquí en este sector, también era cercana a él. Muy buenas tardes, caballero. ¿Usted conocía a Don Moesto Padilla? El suero, el suero de mi hermano, de mi hermano. ¿Él tenía problemas de alcoholismo? No, solamente que él andaba bebiendo y supuestamente dicen que cayó alondonada. Y hoy se había perdido desde el día lunes. Y ya hoy lamentablemente lo encontramos ahí atirado. Último momento. ¡Suscríbete al canal!